Hola a todos, yo soy La Perestroika y muchas gracias por esta invitación. Hola Dani, soy Anais Castro, bienvenida al Audio Challenge de TNT. Para comenzar te voy a pedir que le des play al siguiente audio. ¿A qué le tienes miedo? Yo creo que, no sé, a... no... Antes le tenía mucho miedo como que a quedarme sola por vida, pero ahora disfruto mucho mi compañía y soy muy feliz conmigo misma, miedo superado. ¿Cuál es tu lugar en el mundo? París. Me encanta, me fascina. De hecho, yo siempre he sido como que Colombia, Colombia, Colombia. Pero cuando conocí París dije, no, ya, o sea, yo me vendría a vivir acá perfectamente, me encanta. ¿Qué es lo que tus fans aman de ti y qué es lo que no les gusta? Yo creo que lo que más aman de mí es como mi energía, mi vitalidad, mi alegría y algo que no les guste. Soy como que bien inconstante con YouTube y quizás eso no les guste tanto, perdón. ¿Cuál es tu golosina favorita? Mi golosina favorita, chocolate. El chocolate me encanta. Creo que yo solo podría comer chocolate toda la vida y estaría perfecto. Me encanta, me antojé. ¿Nos mostrarías tu rincón favorito de tu casa? Claro que sí. Yo creo que es acá donde me maquillo porque, bueno, paso la mayor cantidad de tiempo ahí maquillándome para grabar mis videos. ¿Qué cosas no pueden faltar en tu bolso? El lipstick me encanta, o sea, soy fan de qué colorete el labial, tener los labios hidratados, me encanta. Mi teléfono celular, evidentemente, soy súper adicta. Adicta tipo a estar conectada a mi trabajo, que es todo lo de redes sociales. ¿Y qué otra cosa no puede faltar? Cremita para las manos. Me encanta siempre tenerlas hidratadas y olera rico. ¿Cuál es tu arma de seducción? Mi arma de seducción. Ay, no sé. Creo que mucho como que el pelo, o sea, si tal, no, sí, me lo cojo, me lo muevo. Bueno, creo. Muéstranos el objeto más extraño que tienes en tu casa. Ay, huepuche, se me está jodiendo. No sé, pues que sea extraño. O sea, es un masajeador, o sea, tipo, ese que tú te haces como que así. Pero a mí me parece muy extraño porque creo que parece otra cosa, pero pues es un masajeado. ¿Y también podrías mostrarnos el pasito de baile que mejor te sale? No sé, como... Arre, bueno, esa época de la vida. ¿Nos mostrarías una foto que hayas tomado esta semana y nos contarías la historia detrás de esta foto? ¡Esta foto hermosa! Ay, es de mí, me veo. Bueno, aquí ahí lo pueden ver, está ahí hermoso. Estaba haciendo videollamada con mi papá y de repente le dije, mira cómo está Copito, no lo puedo creer, divino. Y estaba así, estaba... Entonces le tomé screenshot porque es hermoso mi bebé. ¿Cuáles serían esas tres características infaltables para ser tu pareja ideal? Mi pareja ideal, este tema me encanta. Soy fan del amor. El sentido del humor para mí es lo más importante. O sea, si me hace reír, ya, que me haga de todo. Creo que tiene que ser una persona muy sensible. Y me encantan como las personas que creen en Dios. Para mí la espiritualidad es algo demasiado importante. Sería perfecto. ¿Qué cosas te hacen llorar de tristeza y de felicidad? Yo lloro por todo. O sea, bueno, antes. Ah, creo que ya ahorita soy un poco más fuerte. Pero, no, yo lloro por todo. Las películas de amor, las películas... Ay, no, sí, como que... Me hace llorar mucho de tristeza, como la frustración. O sea, cuando, ay, yo lloro, no me sale como yo esperaba, como yo quería. Y de felicidad, basta. Lloro de alegría cuando me pongo a pensar en las cosas bonitas de mi vida, que han sido muchísimas gracias a Dios. ¿Qué fue lo más increíble que te pasó en la vida? No sé. Bueno, quizás llegar a todo esto de redes sociales, porque se hicieron muchos sueños realidad a partir de eso. Y se me han abierto demasiadas puertas a raíz de las redes sociales. Entonces, quizás sí fue lo más maravilloso que me pasó. ¿Qué ritual diario no puedes evitar? Uy, huepuerca, con mi cara. O sea, yo soy de la que tiene toda una rutina de mañana, toda una rutina de noche. Me aplico un serum, me aplico vitamina, me aplico hidratante, me aplico... O sea, de verdad, soy como que súper fan de tener mi piel perfecta. Y en la noche también. Me desmatillo los ojos, cuidadito con las pestañas. De verdad, soy súper intensa con la piel, súper. Si pudieses saber solo una cosa del futuro, ¿qué preguntarías? Ay, no, no me gustaría saber nada. No, yo paso. No, no. Así está bien. Como lo que traiga el día a día. ¿Quiénes son esas tres personas que más han influido en tu vida? Déjame pensar. Ush, mi tía definitivamente es como la persona que más amo, admiro en mi vida. Mi abuela. Ella es una mujer con perrenque, berraquera, con un súper guau. Pues tuve un taller de coaching, de crecimiento personal. De pronto, esos entrenadores influyeron demasiado en mi vida. ¿Podemos conocer a tu mascota? ¿Qué es lo más inteligente que hace? ¡Claro! Mi bebé. Ay, no me gruñas. No le gruñas a mamá. Es que estaba durmiendo y lo desperté. ¡Lo amo! Es muy entendido. Como que yo le digo algo y de uno entiende que está mal. Se pone el ser más emocionado del mundo cuando hace algo bien. Y le digo muy bien, mi amor, bravo. O sea, eres lo más lindo que hay en el mundo. ¿Qué es para ti el amor propio? El amor propio para mí es aceptarme tal como soy. Es como un cuidado y un respeto hacia mí misma. Aceptar todo lo que hay en mí. ¿Cómo te imaginas de aquí a 10 años? ¡Wow! De aquí a 10 años voy a tener 36 años. Si Dios quiere, me da vida. Le ruego a Dios estar casada, tener un matrimonio divino, tener muchos hijos, perros, una casa en la montaña. ¡Ah! Gracias a ustedes que emocionaron haber tenido esta invitación. ¡Un besito para todos y gracias a los que están viéndolo!